¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Feliz día 7 de Vlogmas. Hoy día vamos a estar haciendo una idea que ustedes me sugirieron, la verdad, que no sé, nunca se me ha ocurrido, pero siento que es súper buena idea. Y es que el Toby va a elegir lo que como en un día. Toby es mi perrito, es un golden, es demasiado lindo, es juguetón. Y la verdad, nunca se me ocurrió que él podría elegir lo que como. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a poner como que un snack de los que le gustan a él en mi mano, en dos manos, y le voy a decir como que, a ver Toby, esta mano es si quieres que desayune algo dulce, esta mano si quieres que desayune algo de sal, y va a elegir una de las manos, o sea, va a ser así. Y el que él elija es lo que vamos a comer. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Espero que les guste el video algo diferente, algo divertido. Igual acuérdense siempre de comentar abajo qué otras cosas quisieran ver durante Vlogmas. Voy a tratar de hacer todas las sugerencias y me den. Y asegúrense, si no es todavía también, de suscribirse a mi canal, darle un like a este video si te gustó, y vamos a ver al Toby. Miren, esto lo compré ayer, y ahora estoy feliz que lo voy a poder comer. Son unos waffles. Son estos de acá. Son unos waffles, unos son de pesto y otros son de manzana. Entonces hay una opción de sal y una opción de dulce. Entonces vamos a ver qué dice el Toby. ¿Qué me como? Miren qué bonito. Tienen como que diseños de Navidad. Son saludables. La verdad yo quiero... Bueno, quiero probarlos todos. Pero ustedes saben que yo siempre he sido más de desayunos de sal. Pero vamos a ver qué elige el Toby. Tengo una herida. Ahí me picó algo. Que mi mano derecha sea dulce y mi mano izquierda sea salado. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué dice mi bebé, mi Toby, Toby. A ver, entonces, ven el Toby, ven el Toby. Acá están sus cositas que le gustan. Así que voy a poner una mitad en una mano y la otra mitad en la otra. Acuérdense que esta con el moño es dulce. Esto es sal. Vean, vamos a ver. Toby. Espérate, mira. Hay dos. Mira. Mira este también. Mira este. Tú elige cualquiera. ¿Este quieres? O ese. ¿Pero cuál? Mano. Mano. Este. Uy, voy. Eligió dulce. No lo atrapó. Pero yo no quería dulce. Ahora me lo acabo de dar cuenta. ¿Sí? Sí. Ay, ya sé. Ahora vas a elegir teo café. Toby, saluda a la cámara. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Por qué sigues eligiendo? ¿Cuál? 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 La mano, 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 mano. ¿Qué? No dije cuál era. Espérate, 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 espérate. Thank you. So, no dije cuál era el té y cuál era el café. Ok, le hagamos otra vez. Este es té. Este es café. Moño es té. Y el otro es café. Pero acá también. Mira para acá. A ver, ¿cuál? ¿Qué de este? ¿Cómo hay? Uy. A ver, escogió café. Toby. A ver. Stop, stop, stop. Es que se va a poner muy hiperactivo ahora. A ver si hagamos que haga un truco ya para que veamos. Relax. Muy bien. Piu. 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 ¡Coboy! Muy bien, Toby. Muy bien. Ya, ya, ya. Sí, ya no hay más. Muy bien. Uy, qué bonito. Tú eres el protagonista del video hoy día, ¿ya? Que me hiciste comer un desayuno dulce y un café. Te voy a preguntar más tarde qué almorzamos, ¿ya? ¿Ya? Ahora voy a ir a hacer mi desayuno porque tengo hambre. Tú ya comiste treats. Tú ya comiste tus snacks. Adiós. Bueno, entonces mi Toby eligió dulce. Que en verdad están bien ricos. Porque miren. Los ingredientes son harina de coco, yogur griego, manzana, huevos, azúcar de coco, especias molidas. Molidas, canela, jengibre, clavo de olor, unas moscadas, sal rosada y gui. Entonces en verdad se ve riquísimo. Así que esto es lo que vamos a comer. Solo los voy a colocar en la tostadora y creo que la voy a poner un poquito de mantequilla de maní. Mantequilla de almendras. Y le voy a poner un poco de fruta encima. Y ya les muestro cómo queda mi súper plato. Mientras hacía el desayuno me di cuenta en el refrigerador que hay jugo verde y hay jugo naranja. Entonces, aparte del café, estaba pensando que podía tomar uno de esos dos. Así que vamos a preguntar al Toby qué quiere esto. Vamos a hacerle diferente porque siento que, no sé por qué, siempre quiere mi mano derecha. Vamos a poner uno acá y vamos a poner uno acá. Si se come este significa jugo naranja. Si se come este significa jugo verde. Ya. Toby. A ver, veamos cuál va a elegir, cuál va a elegir, cuál va a elegir. Oye, pero te pasaste por al lado. No, no, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Cuál, cuál? Se comió el verde, creo. ¿Te comiste el verde? Hay otro. Hay otro. Mira, 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 mira. Acá hay otro. Acá, acá, acá. ¿Sabes si es jugo naranja? No. Bueno. Ok, entonces jugo verde es. Gracias, Toby. ¿Te sientes usado? Mira, esa mirada al final. Esa mirada. Está muy rico. Bueno, entonces la Cata. Hola. Saluda. La Cata me va a hacer el café. Gracias, Cata. Es que a la Cata le queda muy rico. Cuenta tu secreto. Un secreto. Es el café que ocupo. Es de Emma Chamberlain. Es el mejor café. Este es el café. Es exquisito. A mí me encanta. Sí, súper rico. Creo que lo vieron en el vlog ayer. Cata, gracias por tu café. Se ve súper rico. Lo hizo con leche de almendras. Y ahora me la voy a tomar. Esa mano es curry y esta mano acá es tacos. Entonces, Toby. Ya. ¿Cuál eliges? ¿Cuál? Me siempre elige esa. ¡Oh, qué bufín! ¡Curri! No, este bien no. No lo elegiste. ¿Cómo? Pero lo quiere igual. La Cata dice que lo hicimos mal. Así que, Cata, enséñanos. Tienes que ver los dos. ¿Cómo? Este es el postre. ¿Cuáles son las dos opciones, Cata? ¿Helado o galleta? Ya. ¿Cuál es helado? Helado. Ya. O galleta. Ya. ¿Ok? Ya. Helado o galleta. ¿Ok? Helado o galleta. Helado. Ahora voy a tomar Coca-Cola. No, espérate. Coca-Cola. ¿Por qué cambiaste? Son las mismas. Ya. Coca-Cola. O jugo en el anzón. Ya, pero da vuelta las manos. Hazla así como al revés. No, no, no. Como cruza las manos. Ya. Todo divertido. Coca-Cola. Recién me di cuenta que no había grabado. Acá se curri con vegetales, curri con pollo. Flo, muéstame el tuyo. Y la Cata. Muéstame tu plato. Es que ya se me acabó. Sí, es que justo me acordé y ya era un poco tarde, pero bueno. Gracias, Toby, por la elección. A ver, miren. Entonces, acá estaba el curry de vegetales que habíamos hecho. Hicimos este y después hicimos acá otro curry que este sí era con pollo. Y usamos diferentes curries, por eso lo tenía separado. Y bueno, la verdad es que me olvidé porque estoy haciendo una foto. Ya les muestro cuál. Bueno, entonces sí, hemos estado haciendo estas fotos que son de unas arepas. Entonces, por esa razón, no me olvidé por completo de mostrarles el almuerzo porque me moría de hambre. Pero bueno, igual algo les pude mostrar. Y ahora sí, ya toca comer postre. Que la Cata ya se adelantó. No me voy a comer todo esto, por si acaso. Estoy sacando dos. Ya. Voy a echar aquí. Bueno, y este es el helado de Oreo. Yo voy a ver qué helado voy a elegir porque creo que hay otros en el refrigerador. Ignoren lo despeinada que estoy. Pero es que miren lo que estoy haciendo. Estoy haciendo fotos. Estoy haciendo fotos de unas arepas todavía. Creo que ya les había dicho, pero bueno, ya. Ahora sí, mi helado de mora. Miren qué rico. Este me encanta. Es vegano. No sé. Y se me olvidó la Coca-Cola. Entonces vamos a hacer... Primera, toman la cena. No, ahora. Explotó. Ya. Uy, me sirvié mucho. A ver, vamos a tomar un poco de Coca-Cola. Que ya había tomado Coca-Cola... ¿Cuándo fue? En las comidas de mi infancia, ¿verdad? Sí. Y no era tan malo lo que es que lo probé. O sea, mejor de lo que pensé. Como que sentí todo el gas. ¿No está rico? Pero la cosa es que esto no me... Esto no me... Si tengo sed y tomo esto, siento que esto no me... Como un postre, pero está súper bien. Ya, mira, tengo estas dos, ¿ok? Esto de aquí significa tacos vegetarianos. Y esto de aquí, ¿ok? Esta significa tacos de pollo, ¿ok? Tacos vegetarianos, tacos de pollo. Tacos vegetarianos y tacos de pollo. ¿Ok? ¡Tacos vegetarianos! Tacos vegetarianos. Este de acá es... Sí, tomo té. Este de acá es... No tomo té. Ok. ¡Tobi! Dice que no tome té. ¡Qué terrible! ¿Qué hiciste eso? Gracias, Tobi. Bueno, entonces, al parecer mis hermanas le preguntaron a Tobi qué cenar. Y el Tobi dijo tacos vegetarianos. Así que, la verdad es que no tengo muchos ingredientes. O bueno, tengo, pero estoy cansada. Así que lo que voy a hacer es ponerle un poquito de queso a mi taco. Y va a ser una quesadilla. Pero aparte, aparte voy a comer también como que estos vegetales que había dejado de curry. Estos solo son vegetales, son champiñones, pimiento, cebolla y para como que utilizar, para usar lo que sobró del almuerzo. Y es vegetariano, así que el Tobi va a estar feliz. Y bueno, el Tobi dijo que no quiere que tome té porque es malo conmigo. No sé por qué. Tobi dijo. Eso dijo. Entonces, no voy a tomar té. Solo me voy a hacer esta quesadilla y vamos a terminar el video. Tobi dijo. Bueno, entonces, como vieron, al final hice esas galletitas de jengibre de Navidad. Justo había comprado esa como masa lista para hacer y siento que eso es lo mejor porque estoy tan cansada. Es lo mejor porque como que literal no tuve que hacer nada. Solo tuve que hacer las formitas, las galletas y listo. Y están súper ricas y están endulzadas con la sobra de coco. Y sí. Bueno, la cosa es que ahora sí ya voy a terminar este video. Bueno, no le preguntamos a Tobi si él quería que coma galletas, pero yo creo que sí quería. Yo creo que sí. Y bueno, acá tenemos nuestro súper calendario de Adviento. La verdad es que estoy un poco cansada de que este es el mismo chocolate todos los días. Quisiera como que una sorpresa cada día. Entonces, si ustedes saben de algún calendario de Adviento, acá en Ecuador, en Quito puede ser mejor, que tenga algo como que diferente cada día. Sería buenísimo. Ya sé que estamos ya en el día 7, pero no importa. Podemos abrir 7 días en un día. No pasa nada. Pero en verdad quiero algo como diferente cada día. Entonces, como que voy a seguir abriendo este calendario hasta que compré uno nuevo. Pero siento que esto como que sí, me gusta el chocolate. Es que la verdad es que es una sorpresa. Es como que algo que no te esperas. Ajá. Y aunque fuera un chocolate todos los días, pero diferente sabor. Pero sí. Entonces, creo que como que lo voy a seguir haciendo hasta que me compré un nuevo calendario de Adviento de otra cosa. Que ustedes me pueden recomendar, por favor, en los comentarios. Bueno, entonces, ¿qué le mideas te dice? Bueno. Bueno, entonces, espero que les haya gustado este videíto. Espero que les hayan gustado las decisiones que tomó el Tobin. Creo que estuvieron bien, excepto la del T, que eso no me gustó. Pero si no, eso todavía no se olviden de suscribirse a mi canal. Darle un like si te gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!